El gobierno de Rusia señaló que ignorar el derecho internacional sobre Kosovo en el contexto de las acciones que tomó Pristina puede iniciar un conflicto en gran escala. Por eso nos vamos hasta Rusia. Ahí está en Rusia, nuestra capital Moscú, ahí está nuestra corresponsal Odette Díaz que nos explica qué está pasando ahora con este tema de Kosovo. Saludos. Saludos al colectivo y a la teleaudiencia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, advirtió que ignorar el derecho internacional sobre Kosovo solo alimenta a los radicales de Pristina y puede suponer el inicio de un conflicto a gran escala en los Balcanes. La vozera añadió que el requisito previo clave para el arreglo en Kosovo es la firme adhesión a su base jurídica internacional al tiempo que añadió que los intentos de socavar o ignorar la resolución 1244 del Consejo de Seguridad desde Naciones Unidas es inaceptable. Asimismo, la diplomática subrayó que los contingentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y la Unión Europea no pueden ni deben influir en el agravamiento en torno al conflicto en Kosovo. Mientras Bruselas favorece los intereses de los kosovares, lo que a su juicio sobrepasa todos los límites. Zahárova añadió que Estados Unidos y el bloque del denominado Viejo Continente siguen hablando con desprecio a los serbios, dando con frecuencia instrucciones presuntuosas. La portavoz de la Cancillería rusa enfatizó que la constante presión de la Unión Europea y sus principales estados miembros sobre los serbios de Kosovo contrasta agudamente con su silencio sepulcral sobre el compromiso de Pristina de crear una comunidad de municipios serbios en la provincia. En ese sentido, argumentó que el bloque comunitario europeo arruina deliberadamente los acuerdos pertinentes de Bruselas de 2013, hace la vista gorda ante su prolongado sabotaje por parte de los kosovares que solo reciben indulgencias, ya sea en forma de liberación de visados o de aceptación favorable de la solicitud de la adhesión a la Unión Europea de la Autodeterminada República de Kosovo. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Gracias, audientes de Moscú, Rusia. Bueno, y ahora vamos a ver.